Y bueno, aquí estamos en el estudio de la radio y tenemos a Jock preparando todo lo que es el armamento. El día festivo porque hoy empieza la radio, estamos aquí de fiesta, como podéis ver. Carlitos lleva su atuendo de fiesta. ¿Cómo estás Carlitos? ¡Ahhh! Vale, vale, porque... Las clásicas pelucas, el Oscar que hemos ganado. Están listos un poco, parece, pero habla como histérico. Como histérico. Bueno, entonces, estamos preparando la fiesta, la radio, toda la música. Bueno, si quieres abrir tu cotillón, yo también puedo grabar. La fiesta, que empieza ahora. Sí, tenemos aquí las fiestas. El oso. Le podemos poner una pluca rosa también. Sí, le ponemos esto. Bien, bien. Bien macarrones. El famoso Teddy, con sus huelecillos. Muy bien. El T. El famoso T. El enano. Los enanos. Y los cuentos. El chinchón. Vale. Y el duero. Tiene práctico aquí siempre. Y cabeza de menón, que no puedo faltar en la radio. Ahora, ¿cómo carajos llevamos todo esto en dos menores de un minuto? Bueno, ahora lo llevaremos así en una manta. Y perfecto. Bueno, aquí está la fiesta montada, la célebre peluca rosa. Y grande botaque. Sí. Pues aquí estamos.